Hemos estado comentando que perdió el partido de Mara, que no tenía que servir para ello. Y luego seguido a las circunstancias y pudimos pasar de ronda y creo que el equipo necesitaba un poquito de ese buen resultado para activarnos de nuevo y saber que somos papás de dar mejor al resultado. Bien, que va complicado en nuestra liga y bueno, no sabemos cómo va a llegar a ese partido. Nos tenemos que centrar en lo que nos viene ahora a los cercanos y va a hacer que no sea la boza. Así que nos centramos en eso. Bueno, una alegría de que estamos en un sorteo en la próxima ronda y poco más bien.